hola amigos suscriptores del canal sonido chino rd bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo les muestro cómo programar esta máquina de humo ya que esta máquina de humo viene con su control remoto y podrán programar cuatro escenas diferentes así que ya ustedes saben vamos con el logo y retornamos con el vídeo antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas mi canal que activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo también tú me siguen en mi página de facebook integral y tiktok bueno gente lo primero antes de usar esta máquina ya sea un evento o una actividad que ustedes tengan lo primero que tienen que hacer es dejarla conectada ya que la máquina se toma de cinco a diez minutos calentando para poder evaporar el líquido que está en el recipiente o en el pote que trae cada máquina entonces desde que llegue a la actividad con este lancio y ustedes la van a usar para que cuando ya llegue el momento de ustedes usarla ya esté ready para darle uso eso es lo primero que tienen que hacer ahora lo segundo que vamos a hacer es que vamos a programar la escena escena por escena ya como que le dije anteriormente tiene un control se pueden programar cuatro escenas y vamos a ver los diferentes modos de configuración de esta máquina bueno gente aquí tenemos ya la máquina como te pueden ver ya está preparándose para ser usada como te pueden ver ya comenzó está evaporando el líquido ya está calentando entonces vamos a los modos de configuración donde pueden ver ya ahí apagó esta pero todavía no está red cuando está red y el color de los potes no cambian de otro color pero como no estamos puntiando la casa se apaga el programador entonces para programar la nueva boca a menú vamos paso por paso aquí está el menú de las configuraciones estos son los dos botones para movernos entre menú y acá está el lente el lente es para cada escena que programamos le damos enter y se nos queda guardada aquí a un botón o si queremos usarla manualmente y no tire humo manualmente acá también la podemos usar con un control remoto a distancia aparte del control remoto que tiene inalámbrico muy bien vamos con la primera programación acá no vamos el menú nos vamos aquí donde dice canal 1 que es el primer canal de control como te pueden ver son cuatro canales entonces canal 1 le damos enter y aquí no tiene la primera configuración que es el color rojo si le damos a la segunda es el color verde si le damos a la tercera el color azul si le damos a la cuarta un color como amarillo si le damos al 5 un color rosado si le damos a ser un color azul más claro si le damos al 7 un color ya como quien dice blanco el 8 ya entra otro modo de configuración que es que nos pone a la luz de parpadear ya aquí podemos seguir y como te pueden ver verde parpadeando azul parpadeando todos los colores que le mencioné anteriormente pero parpadeando ustedes van a ver ahí están los pasando rápido para que el vídeo no se haga más largo ahora otro modo de configuración ahora aquí en este modo de configuración no cambia de colores no va cambiando de colores ustedes pueden ver en este modo de configuración ahí no va cambiando de colores entonces sigamos en el próximo modo cambia de colores más rápido aquí vuelve a cero ya esos son los modos de configuración que tiene acá entonces vamos a programar una escena en el primer canal yo quiero que se quede rojo le doy a enter ya y tengo programado el canal 1 canal 2 a enter en el canal 2 quiero que se me quede de un color azul lo mismo vamos a hacer en aquella ahí está programado el canal 2 color azul entonces en el canal 3 damos a enter vamos a poner un color de parpadeo vamos a poner el verde en escena 3 en el canal 3 y el canal 4 vamos a poner que no me equivoque ahorita con aquella en el canal 4 vamos a poner el verde parpadeando todo lo que da ahí están y ahí están los cuatro canales configurados entonces ahora vamos a hacer lo mismo en esta y ya ahí la tenemos programada y ahí están programadas no te pueden ver ya están hechas vamos a presionar el control remoto la primera escena que hicimos fue en roja verdad ahí está esa fue la primera escena esa fue la primera escena como pueden ver la segunda que programamos fue que color que no me acuerdo creo que fue el azul si no me equivoco vamos a darle al azul ahí está y ya vamos a probar la tercera escena también que fue la que programamos y la última que es la cuarta escena ahí están las cuatro escena que programamos en la máquina donde podemos observar la chulería de esta maquina que tiene su control y podemos hacerlo a distancia sin ningún cable con su control remoto también si queremos usar la manual vamos aquí al menú y aquí en tiene que tiramos como lo tira el humo lo igual está también ahí lo tiro ahora gente vamos a hacer una demostración con la luz apagada para que ustedes vean qué chulería se ven estas luces vamos a apagar todas las luces y vamos a hacer la primera escena primera escena que programamos que color fue el rojo ahí está la segunda escena vamos a darle un un poquito de tiempo para no hacerla continuamente para que la máquina vamos a forzar la máquina aunque en realidad miren de una vez ya disparó ya está preparada se le acabó el líquido a esto bueno gente de esta forma así fácil y sencilla podemos programar esta máquina si el vídeo fue de su agrado ya ustedes saben denle una manita arriba compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis eso ustedes saben nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo Gracias por ver el video.